¿Qué es la desconfianza y hay desconocimiento? Hay desconciencia y hay desconocimiento, pero también porque se retroalimentan mucho entre ellas, ¿no? Van juntas y, por supuesto, si yo desconozco el cambio que se está produciendo más o menos rápido en el sector financiero y la oferta nueva que hay de productos sostenibles, sigo desconfiando sistemáticamente de todo lo que tenga que ver con las finanzas, ni que tiene que decir con la palabra inversión, porque tenemos un histórico con el sector financiero, muy desvinculado al impacto en la economía real. Y desde la crisis de 2008, esa crisis de confianza no se ha recuperado. No del todo, a la vista de los datos, además, ¿no? Sí que es cierto que sigue habiendo malas prácticas en el mercado. Si ahora de repente decimos que el sector financiero es un sector buenista y maravilloso y que no hay malas prácticas, no es cierto. Nadie se va por la noche a dormir siendo especulativo y se levanta generando impacto positivo en un ideal del estado del bienestar y del impacto social, ¿no? Pero también hay buenas prácticas y hay productos que merecen la pena. Y entidades que están comenzando un camino que es largo, pero que lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacernos cargo de la situación de emergencia, de los retos de sostenibilidad y empezar a desprendernos un poco de esa emotividad de poder demonizar un sector completo y fijarnos en los avances objetivos que haya para según qué cosas. Respondiendo a la parte del cliente retail, bueno, aquí hay dos factores fundamentales. Por un lado, el perfil del cliente retail de inversión español, que además de ser muy, muy prudente, está muy bancarizado. En Europa, por ejemplo, en otros países de la Unión Europea, el cliente retail a lo mejor va a una gestora o una aseguradora pidiendo un producto de inversión, pero en España dependemos mucho de la red comercial de la banca. Y por otro lado, es muy, muy prudente, ¿no? De manera que la inversión sostenible, aunque parezca que tiene mejor gestión de riesgos o mejor rentabilidad, no deja de ser una novedad, ¿no? Entonces, es un perfil prudente. Ahora bien, no podemos pensar en el ecosistema de desarrollo de la ISR sin todos los actores, entre ellos el retail. Y está despertando rápido. Desde 2017 ha pasado de ser el 3% al 19% del total de inversión ASG en España. Estamos por debajo de la media europea, que está en el 33%, pero bueno, vamos por el buen camino y sí parece que van a formar parte del ecosistema. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea. O sea, sobre todo la primera parte, el tema de la crisis de 2008, yo creo que ha pesado mucho. Y que a las ISR y a las finanzas sostenibles en general le pesa esa desafección que existe contra el sector financiero en general. Pero claro, que las ISR y las finanzas sostenibles forman parte irremediablemente. Pero claro, se ven arrastradas, digamos, por esa desconfianza general en el sector, ¿no? O sea, pesa muchísimo y desde, y al hilo de lo que comentaba Andrea, ahora al final el tema de la banca, las oficinas comerciales, nosotros sí que seguimos hoy en día viendo en algunos proyectos que tenemos del ámbito de la educación financiera que la gente sigue desconfiando mucho a raíz de la mala praxis que se llevó a cabo durante la crisis financiera. Y también de los cambios que ha habido los últimos años respecto a esa pérdida de la persona de referencia que solía tener todas las personas en su oficina bancaria, que con las rotaciones, el cierre de oficinas, pues no ha ayudado desde luego, sino que ha empeorado esa desconfianza que existe porque, bueno, ya no conocen al comercial, a la comercial, al gestor de su banco. Y las personas, y eso influye, obviamente, negativamente en que las ISR, bueno, puedan desarrollarse más desde la parte retail. Aún así, hilando con la segunda pregunta, evidentemente el sector retail es fundamental, ya no solo por las cifras, que están aumentando mucho y por su importancia, sino porque además representa a un mayor porcentaje en términos de ciudadanía, de la población, y es la población, al final la sociedad, la que tiene que empujar en términos de toda la población, no solo de un sector que pudiera ser más el institucional, que al final no deja de ser una parte pequeña en términos relativos de la ciudadanía. ¡Gracias!